Vive Arturo Vidal, actualmente el rey Arturo, efectivamente está todo lo que es concentrado para enfrentar a Brasil, tratando de recuperarse lo mejor posible, pero por otro lado los temas familiares aún así le llegan a toca de raposa, porque recordemos que al contrario de otras concentraciones, ellos sí tienen acceso al celular, ven a su familia, están en contacto y se enteran de lo que está pasando también aquí en nuestro país. Y yo creo que Arturo Vidal, esto, perdona, pero tomando un poco lo que hablábamos delante, yo creo que esto, lejos de perjudicarlo, conociendo la personalidad de Arturo Vidal y del resto de los jugadores de la selección chilena, todo lo que hemos hablado de la FIFA, y esto en términos personales para él, yo creo que esto los agranda, los hace crecer todavía, no los aminora. ¿Por qué? Porque Arturo Vidal sabe que la única manera que tiene, seguramente, por su carácter además, por lo que yo he sabido, para ayudar a su hermana, ¿cuál es la mejor manera que él tiene para ayudar a su hermana? Es triunfar. Es triunfar. Es darle un triunfo a ella y al país. Entonces, lo que tiene este equipo es que son sumamente profesionales, que juegan en las ligas más importantes de Europa, y que son tipos con un corazón que no les cabe en el pecho. Y que siempre están pendientes de lo que pasa, de su familia, de sus amigos, o sea, aquí está volviendo el caricello de Vidal. No solamente su hermana, que está acusando violencia intrafamiliar con el papá de sus hijos, que es bien terrible igual, sino que también él está acompañado de sus amigos, que él mismo los llevó al Mundial. Sí. O sea, estábamos viendo ahí en la foto el Canela, que es el cantante de Noche de Bruja, ¿no es cierto?, y es uno de los mejores amigos de la teoría. Y anda en un grupo, anda en varios. Anda en un grupo gigante. Pero uno de los que le había arrendado como un yate, y que los tenía todos alojando en un yate en Río, y de ahí los iba llevando... Cuando la vida empieza, te paga un yate. Que no tiene un yate, como el Lido de Capri. Así pueden celebrar cuando gana, sin problema, digamos, por su lado. Y en las salidas, de repente, lo más probable es que se haya juntado con ellos un ratito. Exacto. Porque han habido alguna salida, de hecho el otro día fueron a un mall, ¿se acuerdan? Sí. El domingo pasado, el lunes pasado. No, el lunes no, por cierto. Bueno, el... Era otro día. Y bueno, no se vio a Sánchez, no se vio a Valdivia, Valdivia se supo que había estado con su mujer, en fin. Bueno, y a lo mejor Arturo Vidal se pegó su arrancaíta con su amigo, que eso también él lo debe tener planificado. Sí, po. Ahí está. Para los amigos que lo pasen después, y si yo tengo la posibilidad, lo junto con él. Igual es divertido eso, porque igual lo debe ayudar, yo pienso, no sé, tener a ese núcleo bien cercano cerca a él. Sí, po. Es bonito lo que dice Felipe con respecto a cómo enfrentan los jugadores los momentos difíciles de su entorno. En el caso de Arturo, en este momento ahí está habiendo ámbar de la violencia intrafamiliar. Él, claro, él la va a enfrentar tratando de ganar en la cancha. Le pasó, por ejemplo, a Fabián Orellana, cuando su hermano cayó preso, él hace un gol en Ecuador, en otra parte, por la selección. En Colombia. En Colombia, y se lo dedica a la cámara y dice, para ti, hermano, para ti. Fue el partido definitorio para Sudáfrica, ¿no? Sí, 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 para Sudáfrica. A través del deporte, a través de lo que ellos hacen, ellos tratan de revertir las situaciones difíciles que está viviendo en su entorno de su familia. Y además, ellos tienen claro de dónde vienen también, y el entorno difícil del que salieron, y que el deporte fue lo que logró que ellos salieran de ahí. Bueno, Gary Medell lo ha dicho, Gary Medell lo ha dicho. Claro, él lo ha dicho. Si él no fuera futbolista, habría sido delincuente. Suena fuerte lo que va a decir, pero ojalá se entienda. Un narcotraficante. Esto no es lo más grave que le ha pasado a Arturo Díaz en su vida. No. Entonces, él ha sufrido situaciones súper complicadas. Su mamá tuvo que criar a ella, a sus hermanos, absolutamente solas. Dormían todos juntos. Lo ha contado él, lo ha contado su mamá. O sea, son situaciones súper complicadas. Yo no estoy diciendo que esto no lo sea. No, era una situación tremendamente complicada, un tema de... Por eso, Arturo Díaz no es un tipo que la vida le regaló todo. Todo lo contrario. Lo que él tiene se lo ganó, y se lo ganó bien. Y se lo ganó con mucho esfuerzo. Gracias incluso a su mamá. Sí. Y seguramente también a su hermana. Con un tema afectivo. Sí, por supuesto. Este tipo de cosas, yo creo que también a ellos les genera un tema de cuerpo, de equipo, para decir, compadre... Donde ellos ya han llegado, quiere decir que... ¿Cómo puedo ayudar? Poniéndola toda. Ya lo superaron. Y yo te encuentro razón a ti con que es bueno que ellos estén informados y que precisamente lo que va a hacer Vidal va a ser tratar de revertir esta situación en la cancha, dedicarle un gol a su hermana, tratar de ganar contra Brasil y todo. Porque uno igual siempre presiente las cosas, entonces no hay nada peor que estar en concentrado, sin tener información de tu cercano, de tu familia, o cachar que te están ocultando algo. Correcto. Porque es típico que la familia... Está todo... Uno le pregunta, ¿está todo bien? Tranquilo, está todo bien, está todo bien. Y esta miradita... No, está todo bien. Y uno llega y te llega la lista. Algo me están ocultando. Entonces, me parece que es más sano que viven un día a día con cierta comunicación con el exterior, no están aislados, que les permite desarrollar como una vida normal. Porque sería mucho más grave que la familia ocultara el tema o que él no supiese el tema y se enterara por un periodista, por ejemplo. A donde han llegado estos cabros es importantísimo. Yo estudié en el pedagógico en el Fondo de Bebal Paraíso, que es la Universidad de Playa Anza. Entonces, ahí estaba con los cabros que hacen educación física. Y tenía otros amigos que, después siguieron siendo profesores de educación física, me hablaban, claro, los cabros en general son buenos, hasta como los 11, 12 años, son excelentes jugadores. El tema después es absolutamente psicológico. Es cómo sacarlos de entornos familiares que a veces no son favorables, cómo mantenerlos disciplinados. Las malas costumbres, los malos hábitos. Porque muchas veces tienen que ponerse a trabajar porque no hay otra opción. Entonces, en el cual, en el cual, para ir a jugar y mantener y entrenar. Debe pasó a ser profesional casi obligado porque fue padre muy joven. Ahora, él tenía las condiciones. Tenía las condiciones para ser un jugador profesional. Pero, de alguna forma, él llega a ser futbolista profesional antes de tiempo por una necesidad. Pero yo tengo amigos, lo decía, el papá. Tengo amigos que, en el mismo caso, eran tremendamente talentosos. Eran pintados para crack de selección. O sea, jugaban en equipos profesionales, las inferiores. Fueron papá y chavos. Tienen que irse a trabajar en la feria, trabajar en cualquier parte, trabajar en lo que fuera, porque tienen que ir hasta la casa. Y luego, ya la papá me da la casa y me preguntaba, ¿cuántos Alexi Sánchez hay perdidos ahí en Calama, en Arica, en el sur? Esa es la pregunta. Y yo decía, hay un montón. Entonces, el tema es que Alexi Sánchez, cuando llegó a Cobreloa, no dijo, la hice. Cuando llegó a Colo-Colo, no dijo, ya, llegué a Colo-Colo, la hice. Cuando eso fue a River, triunfó en Argentina, la hice. El tipo quiere ser el mejor del mundo. Va, avanza, avanza, avanza. Entonces, tiene una meta que no pasa con el otro 500, Alexi Sánchez. Alexi Sánchez hizo siete goles en un partido. Nunca está el conforme. En tal, tal. Y de ahí lo compró Cobreloa. Siete goles. Y debutó en Cobreloa a los 16 años. Sí. Entonces, eso también te va generando una madurez. Y Arturo Didal, perdóname, pero Arturo Didal de Colo-Colo, que tuvo que decir, sí, el equipo que más títulos tiene en Chile, el único que ha ganado la Copa Libertadores. Lo sabemos. La U ganó la Sudamericana. Bueno. Saltó al Bayer Leverkusen de Alemania. Sí, señor. O sea, pongámonos en la dimensión. Nosotros seguimos pensando que en el fútbol sudamericano pasa todo. No. Pasa todo en Europa. Entonces, ese salto, todos dijeron, Arturo Didal está liquidado. Alemania, el idioma, el clima, no está con sus seres queridos, no está con sus familiares. Triunfó en el Bayer Leverkusen y eligió él irse a la Juventus, el equipo más popular de Italia. Y ahora lo quieren los mejores del mundo, entre ellos el Real Madrid. Y ahí está. Eso es pura fuerza, es puro empuje. Es puro que es el cuento. Es puro empuje que queremos ver, por supuesto, este sábado, cuando tengamos que enfrentar a Brasil. Porque no todo está dicho. ¡Vamos!